No pude sacarte de mi mente Tatuaste tu nombre en mi interior Constante deseo de tenerte A mi lado, amor No pude ignorar que solo el verte Logró despertar mi corazón No pude evitar el deshacerme En tu dulce amor Tú y nadie más Tú eres mi hogar Tú y yo